El hombre más fuerte que existe, pueden ustedes mover cielo, tierra o infierno. Nadie puede vencer al gran Hércule. Circo, el mundo del circo, el mundo del circo. Somos excéntricos y seres esperpénticos. Circo, ya estamos aquí, si entras no te vas a arrepentir. Entre los más populares, el hombre más fuerte que ha burlado a más la muerte. El Hércule se llama y Hércule es la estrella hoy será. Es un personaje muy rico el que hago porque tengo las dos vertientes. Es Zeus dentro de la función, el marido de Hera y como maestro de ceremonias rompiendo la cuarta pared, involucrando más al público. Celos, al fin y al cabo no deja de ser medio humano. Compañeros, amigos espectadores, ya ven lo que el teatro es capaz de hacer. Esto es un escenario solo, un imaginario, nada es verdad, en realidad va a ser medio humano. Lo que es el musical, luego tiene unas canciones que las ha hecho Ferran González, que también son muy buenas, una partidura muy buena. Y luego, pues, claro, hacerlo en un sitio como este, en un teatro como este, pues es un lujo, ¿no? Porque ya tienes el decorado completamente puesto, ¿no? Entonces, ¿qué será de nosotros cuando nos vayamos de gira, no? ¡Piensa! ¡Piensa tú, que para eso eres el héroe! ¡Yo! ¡Yo tengo mis músculos! ¡Sí, sí! ¡Ya tienes un diente! ¡Mira qué dientes! Más te vale que agarres bien a ese león. ¡Que lo agarre! ¡En eso has pensado! ¿Y por dónde quieres que lo agarre? ¡Pero no meta la cabeza, que se te la va a comer! Hay peleas, hay monstruos, está la hidra, el cancerbero, está todo ahí, las peleas, está el destino que nos lleva a todos, no solo a Hércules, sino a todos por donde él quiere. Están los dioses, los semidioses, y está sobre todo el amor, por encima de todo, ese halo romántico que hemos querido darle al espectáculo. Es que todos los actores somos tan trabajadores, porque por pasión estamos en la profesión. Nuestra vida es el teatro, siempre ir de lado a lado, y es que cuando más es cosa más de vocación. Evidentemente, venir a Mérida es un... para cualquier persona que le guste el teatro y que hace el teatro, es algo que es realmente importante. Y luego, por otro lado, también lo que comentabas, el hecho de que sea con un musical, pues especialmente siempre al margen del teatro está la afinidad y la vocación de la música, y entonces conjugar ambas cosas a mí me parece algo realmente importante, con lo cual estoy absolutamente encantado. Lo que le puedo decir al público es que si ven Hércules van a ver de todo, se van a emocionar, se lo van a pasar muy bien, se van a reír, van a ver espectáculo, color, oscuridad, es que hay de todo. Son de otro mundo ¡Gracias!